¡Atención solteros y solteras! ¿Dónde están esta noche? ¡En el barrio Kiggins! ¡No volvemos locos! ¡No volvemos! ¡Saltando! En esta casilla, siempre está vacía No podemos tener una conversación No pasan todos días, eres mi policía Yo quiero escapar de tu oficio Y ser de mí, no me interesa Y sobre mí, no me interesa ¡Atención solteros y solteros! Y ahora me voy Ya no soy tu pisionero Voy a hacer lo que yo quiero ¡Oh, oh, oh! Y ahora me voy A gritar al mundo entero ¡Sí! Yo nací para ser solteros y no veo ¡Saltando! 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 Me pierdo todo el día Buscando una salida Tantemente escapar por el barco ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y sonreír Y sonreír Cantando esta canción ¡Se lo saben! ¡Nunca grita más! ¡Cómo dicen! Y ahora me voy Ya no soy tu pisionero Voy a hacer lo que yo quiero ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y ahora me voy A gritar al mundo entero Yo nací para ser solteros y no veo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Muchas gracias! ¡Aguante, Nacho! ¡Y todos ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por apoyarnos Durante 22 años ¡Esto es todo como un reto! ¡Hey! 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 Yo nací para ser solteros ¡Hasta es todo como un reto! ¡Buenas noches, Parco Kiril! ¡Gracias, Arte Medios! ¡Esto fue Tomo como un reto! La increíble fiesta de Tomo como rey Parque O'Higgins Luchito, Luchito